Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y que nos demuestra la gran mezquindad del gobernador de Jalisco Enrique Pruebas Rápidas Alfaro y de todos los gobernadores golpistas que conforman la alianza federalista y es que por un lado están pidiendo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y por el otro están tratando de apuñalarlo por la espalda y es que se da a conocer una noticia que nada ni nadie se la esperaba y que prende las alarmas y los focos rojos en la cuarta transformación y es que estos gobernadores golpistas anunciaron una reunión con nada más y nada menos que Roberta Jacobson quien forma parte del equipo del nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden esta noticia realmente prende las alarmas porque nos damos cuenta que estos gobernadores una y otra vez están haciendo lo posible para bloquear el camino de la cuarta transformación y presionar a todas y a todos los mexicanos pero lo que no esperaban es que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre está un paso adelante y aquí tiene un as bajo la manga ¿Qué es lo que está pasando con el gobernador de Jalisco Enrique Pruebas Rápidas Alfaro? ¿Con los gobernadores golpistas de la alianza federalista? ¿Y cuál es la estrategia que implementará el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí pasemos a la información Es que familia no cabe duda la gran mezquindad de los gobernadores golpistas que conforman la alianza federalista que son encabezados por el gobernador de Jalisco Enrique Pruebas Rápidas Alfaro el cual tuvo una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la estuvo presumiendo en las redes sociales y aquí tenemos algunas declaraciones que hizo el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro lo mejor para Jalisco y para México es poder trabajar juntos Alfaro tras reunirse con Andrés Manuel aquí nadie le crea a este personaje y es que lo que hemos visto es que es una hipocresía de su parte enorme porque una y otra vez ha tratado de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y él sí dice a través de sus conferencias y sus videos de que quiere unidad a qué le está jugando este personaje si lo que quiere realmente es posicionarse para las elecciones del 2024 porque él quiere ser el próximo presidente de nuestro país lo cual es un sueño guajiro porque las y los mexicanos ya nos dimos cuenta de que este personaje es un nefasto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se reunieron en Palacio Nacional de acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo en la entidad se abordaron temas de seguridad y la vacunación contra este nuevo virus platicamos también sobre el plan de vacunación y abrimos un canal de comunicación para revisar algunos pendientes para ajustar algunas cosas para aclarar dudas y poder garantizar que la vacuna llegue en primer lugar a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID y posteriormente a todo el sector de salud el gobernador de Jalisco agradeció la atención del mandatario federal el presidente fue muy amable la verdad es que siempre he dicho que cuando se platica con él se puede avanzar mucho Alfaro señaló que fue un espacio de diálogo republicano pese a las diferencias que puede haber en las diferentes posturas creo además que fue muy útil la reunión para restablecer la comunicación y aquí tenemos el tweet que lanzó la página bueno la red social de la alianza federalista sobre esta reunión que sostuvo Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la alianza federalista lo hemos dicho siempre la coordinación el diálogo y la voluntad política permanente fortalece el federalismo celebramos la reunión que el gobernador Enrique Alfaro sostuvo con el presidente de México que este es el gran proyecto de todos ahora veamos pues lo que comentó Enrique Alfaro en este video después de salir de su reunión con Andrés Manuel López Obrador y aquí hay que hacer un paréntesis y es que el presidente siempre da a conocer su agenda y en este caso pues no no mencionó que se haya reunido con Enrique pruebas rápidas Alfaro esto no más como tenerlo como precedente veamos el video ¿Qué tal? Buenos días voy saliendo de Palacio Nacional de una reunión muy positiva con el presidente de México pudimos platicar ampliamente de temas importantes para nuestro estado abordamos por supuesto la agenda de seguridad y los desafíos que vamos a enfrentar este año juntos platicamos también sobre el plan de vacunación y abrimos un canal de comunicación para revisar algunos pendientes para ajustar algunas cosas aclarar dudas y poder garantizar que la vacuna llegue en primer lugar a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID posteriormente a todo nuestro sector salud y para ir desdoblando poco a poco la estrategia de manera efectiva creo además que fue muy útil la reunión para restablecer la comunicación el presidente fue muy amable la verdad es que siempre he dicho que cuando se platica con él se puede avanzar mucho y por supuesto que le agradezco la atención que tuvo el tiempo que nos dio para platicar de diversos temas regreso con tareas muy concretas que vamos a seguir preparando para la agenda de trabajo a futuro y contento porque al final de cuentas más allá de las diferencias que pueda haber en nuestras posturas políticas creo que lo mejor para Jalisco y para México es poder trabajar juntos poder coordinarnos y poder tener siempre un espacio de comunicación y de diálogo institucional de diálogo republicano que creo que el día de hoy se dio entonces vamos ya de regreso y les mando un saludo desde la Ciudad de México pues ahí está familia esto fue lo que dijo Enrique pruebas rápidas Alfaro sobre esta reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Orador lo extraño es que pues ya parece que le dio la espalda y se le acabó su discurso de unidad de trabajar en conjunto y es que tras la reunión Enrique Alfaro denunció la falta de vacunas contra esta nueva enfermedad en Jalisco el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro denunció tras su reunión con el presidente que no han llegado las vacunas contra este nuevo virus que se habían acordado para inmunizar al sector salud de la entidad detalló que el pasado 12 de enero se les dijo que llegaría el primer lote con 32 mil vacunas pero solo llegaron 24 mil es decir faltaron 7 mil 800 dosis del activo de Pfizer Bynotech además dijo que ese día faltaron más de 16 mil antígenos que los que se habían acordado luego de que el 12 de enero llegó el primer lote con 24 mil vacunas contra este nuevo virus de las 32 mil que se habían anunciado hoy recibimos tan solo 9 mil 750 de las 26 mil que se esperaban para proteger a nuestro personal de salud en ese sentido el mandatario señaló que tras la plática que tuvo con el ejecutivo federal de esa tarde espera que se pueda revisar a fondo la programación y estrategia de distribución de la vacuna confiamos en que Jalisco recibirá las vacunas faltantes sobre todo por quienes tienen que recibir la segunda dosis en los próximos días de acuerdo con los lineamientos marcados por las autoridades federales las vacunas se han distribuido a 46 unidades del sector público del estado serán aplicadas a través de 14 hospitales del IMSS 3 del Issste 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional 1 de la SEMAR 24 del OPD Servicios de Salud Jalisco y los dos hospitales civiles de Guadalajara en un esfuerzo interinstitucional del sector salud en Jalisco coordinado por las Fuerzas Armadas lideradas por el enlace de la Sedena respecto al encuentro que tuvo Alfaro con el presidente señaló que abordaron temas de primera importancia para Jalisco como son seguridad vacunación contra este nuevo virus y pues ahí está la familia en cuanto salió de su reunión luego luego a tirarle al presidente Andrés Manuel López Obrador pero esto no es todo y es que aquí tenemos la nota que está dando mucho de qué hablar y que sobre todo prende las alarmas y los focos rojos y es que la alianza federalista a través de su cuenta de Twitter dio a conocer lo siguiente la alianza federalista celebra la transición democrática que vive el pueblo norteamericano y felicita al presidente Joe Biden que este sea un cambio provechoso que fortalezca los lazos con nuestro país y ojo aquí pronto celebraremos una reunión de trabajo con la diplomática de Estados Unidos Roberta Jacobson la alianza federalista se reunirá con ex embajadora de Estados Unidos esta nota familia es la que está dando mucho mucho de qué hablar la alianza federalista aseguró este miércoles que pronto sostendrá una reunión de trabajo con Roberta Jacobson quien fungió como embajadora de Estados Unidos en México este martes el gobernador de Durango José Rosa Saizpuro Torres adelantó que la alianza planea sostener una reunión con Jacobson la nominada del presidente Joe Biden para ejercer la próxima para ejercer como próxima coordinadora de la frontera con México sin embargo la alianza federalista no definió fecha exacta lugar ni bajo qué términos será la reunión tras la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente los 10 gobernadores que integran la alianza manifestaron que esperan que sea un cambio provechoso la alianza federalista se lleva a la transición democrática que vive el pueblo norteamericano y felicita al presidente de Estados Unidos Joe Biden además los gobernadores aliancistas desearon que se fortalezcan los lazos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos Jacobson con la batuta de la frontera según reportó este lunes Foreign Police Joe Biden nominará a Roberta Jacobson como coordinadora de la frontera con México Jacobson desempeñará un papel clave en la implementación de las reformas propuestas por la administración de Biden para trazar caminos distintos a los que el actual presidente Donald Trump hizo en materia de migración y asilo así como en la gestión de los desafíos de seguridad que surgen en la reunión la diplomática fue asignada embajadora de Estados Unidos en México por el presidente Barack Obama en el 2016 y ocupó el cargo durante los primeros años del gobierno de Donald Trump en mayo del 2018 anunció que dejaría el puesto pese a reconocer que la relación entre ambos países estaba en un momento clave y crítico de la administración de Trump por ser tan caos pero como les decía familia el presidente Andrés Manuel López Obrador ya estaba preparado ante esta situación y es por ello que dentro de la ley de seguridad que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador que limita la actuación de los agentes extranjeros en México y que les quita la inmunidad también se incluyó que todos los gobiernos estatales y municipales o cualquier otro servidor público que tenga una reunión con cualquiera de los agentes o de algún funcionario extranjero deberá de realizar un informe y sobre todo dar a conocer qué es lo que se platicó y todo lo referente a esta situación obviamente pues esto no les gustó ni a los Estados Unidos ni tampoco a los gobernadores de la alianza federalista porque al final sentían pues que les estaban amarrando las manos lo cual es cierto porque se debe de cuidar nuestra soberanía y no se puede permitir que de nueva cuenta estas agencias o cualquier persona extranjera quiera involucrarse en nuestro futuro y sobre todo pues que ponga en riesgo nuestra vida democrática en nuestra nación pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo en parte si a ti te gusta este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.